Entre tus brazos, una vez más Porque me envíe a las sonrisas Si en todo cuentes, la risa son de Buena me conforma Es que yo te mostré el sol El cielo nublado, yo lo veo despejado Dolce, fuego envenenado Me gustas tanto que he pasado Y a por alto, un montón de días malos Y dolor en los vuelos Los tiempos en el recuerdo Se van a evaporar, se van de aquí Mientras no hay nada más bonito Que empezar el día contigo Terminar entre tus brazos una vez más Porque me envíe a las sonrisas Si en todo cuentes, caricias, ángel Buena me conforma Escuchar mi voz de esa Por fin, no hay un pueblo más bonito Que seguir a tu ladito Recordar mi corazón Recordar mi corazón es la ansiedad Paso en volverme en esta historia Y colocar en mi memoria Aunque duela me conforma Escuchar mi voz de esa Un部分 de los juventud Por favor, me acercito ajar Por fin, no hay un pueblo más bonito Gracias por ver el video.